Bueno, volvemos a salir del estudio. Claro. Esta vez, sácame esa canción. Esta vez le damos el paso a Luxiola Salazar. ¿Qué concierto? Luxiolita, me dice que ha encontrado como a cinco gavilanes. Hugos, por si acaso, Hugo Gavilanes. Sí, claro. No sé, ella dijo que se había encontrado, me dijo por interno. Está bien, este, como a tres Luisa Delgadillo. Por supuesto. Bueno, veamos qué nos tiene. Son famosos, bueno, y también, acuérdense que son los favoritos a la hora de realizar monigotes. Les cuento, compañeros, que estoy en el suburbio de Guayaquil. Y según el municipio, la ciudad, el puerto principal, es el único en el mundo. Es la única ciudad en el mundo donde se celebra el fin de año con monigotes gigantes. Realmente es increíble la habilidad que tienen los artesanos quienes construyen estos muñecos enormes. Estamos viendo en este momento un Johnny Bravo de nueve metros de altura. Es un trabajo que le toma alrededor de tres meses. Me estaba contando precisamente el propietario de este muñeco. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nery Guerrero. Como ustedes pueden observar, estamos haciendo lo que es la caricatura de Johnny Bravo para todas las personas que nos vengan a visitar especialmente. Y se ven un bonito recuerdo de lo que son los gigantes y muñecos gigantes. Ahora, como una tradición, también es un atractivo turístico. ¿Vienen buses con turistas también a tomarse una foto? Sí, como les decía, ayer también vinieron dos pulgonetas, creo que eran familia, y aparte de eso venían con resguardo policial. Para que no suceda ningún percance para los turistas también que vienen de otros países. ¿Cobren ustedes por la foto? Claro, recogemos solamente una gota, lo que es un dólar, para que la gente vea que nosotros lo que hacemos también nos cuestan a nosotros. ¿Una gran inversión que ustedes realizan? Claro, una gran inversión que pasan a partir de 600 dólares también, lo que se gasta más es lo que es su pintura también. ¿Cuánto gastaron en Johnny? En Johnny Bravo se gastó un promedio casi de 700 dólares. Y eso tenemos que recuperar, y también no tanto por recuperar, sino como usted sabe que nosotros lo hacemos por diversión, todo, y para hacer juegos pirotécnicos para que los niños se distraigan también. Estamos viendo en este momento a una de las ardillas. Sí, este es Alvin Ardilla, que fue elaborado por mi primo, como ahorita no se encuentra él, aquí estamos también exhibiendo para que la gente vea también que no solamente se hace uno, sino dos gigantes también. Bueno, para contrastar, ¿ustedes también realizan monigotas pequeños? Claro, ese monigotas es mi primito chiquito que ha hecho un zombi para... ¿De qué edad es su primo? Mi primo tiene 11 años. ¿Están pequeños y ya aprenden esa actividad? Sí, aquí nosotros acogemos niños de a partir de 8, 7 años, que son mis primos más pequeños, que también meten mano en las cosas que no alcanzamos nosotros. Esta tradición tiene aproximadamente una década en la ciudad de Guayaquil. ¿Ustedes de cuándo construye estos monigotas? Nosotros tenemos aquí alrededor de 9 años. Gracias a Dios no nos ha pasado nada. Como usted puede ver, aquí lleva también un ayudante más que forma parte del grupo. Aquí somos 10 personas en total. ¿Uno de los primeros, entonces, que empezó a construir? No, digamos que en uno de los primeros, porque comenzó aquí fue mi hermano. Y ya comencé, como le digo, nosotros comenzamos a hacer récord así, peleando entre los dos para quien lo hace más grande. Ahí estamos viendo a los personajes de la película The Bot Esponja. Recordemos que de cómics, de videojuegos, de películas, de programas de televisión, son los personajes favoritos a la hora de construir estos monigotes. Yo estoy viendo aquí a un jovencito y a un pequeño que están elaborando un monigote. Le parece un extraterrestre. Pero yo lo veo tan chiquito. ¿Quién te enseñó a ti a coser? Otro solo. Yo sola. Bien aprendí. Dice que solo con ver aprendió él la habilidad. Vemos cómo ellos demuestran la habilidad desde tan pequeño para construir estos tradicionales monigotes gigantes. Hugo y Luisa, regresamos con ustedes. Bueno, Luxiola, gracias. Más adelante volveremos a conversar con vos. Oye, ese que estaba de verde era el distinguido. Ese de verde que está detrás suyo. Vea que ese es... Formido, ese verde. Está detrás suyo para que veas que... Bien fuerte, grande. Ese. Vea. Para que vea. Bien puestito. Me parece muy bien. A ver, déjeme ver. A ver, déjeme ver. ¿Cuál es? A ver, a ver, déjeme ver, déjeme ver. Ahí está. Dejeme verlo. Ahí está. Ahí está. Vea, ese más se parece al productor. Ya. Ya me haces la cara de por uno. Más claro. Tiene toda la razón. Ve, ahí está. Toma, productor. Mira. Y tú dijiste que es tu panda. Y eso que es tu panda. Ok, tenemos que irnos al corte, Luxiola. Más adelante conversamos con vos. Como tarea y misión, Luxiola, encuentre a Hugo Gavilanes allí. No, pues si no me ve por televisión que ya estoy acá. Ya. Como tarea. Como tarea.